Los nuevos ingresos a la UNAM Managua son jóvenes que están conscientes de la falta de institucionalidad y partidarización de las universidades, considera Levis Rugama. Muy interesante saber las cifras de estudiantes de que se están postulando para entrar a la universidad, al menos en UNAM Managua que son más de 18 mil estudiantes, creemos que son estudiantes con un pensamiento crítico que han vivido también en carne propia todo lo que ha pasado. Quererlos captar para que estudien, obviamente el trabajo de la universidad ingresa de estudiantes, pero no los van a tener sumisos. Estoy completamente seguro, los estudiantes van a esperar el momento indicado para actuar y recuperar la autonomía universitaria y nosotros los estudiantes expulsados vamos a tener que ver también en apoyarles. Actualmente estamos haciendo un trabajo muy bueno, afiliando estudiantes también que están dentro de las universidades y vamos a nosotros a lograr hacer activismo internamente, de manera clandestina, para que lo sepan las autoridades. No tenemos que esconder mucho y creemos que hagan lo que hagan, les ofrezcan lo que ofrezcan, no van a lograr cautivar las conciencias. Resaltó que las becas a universitarios no responden a regalos de políticos o de personalidades, sino que son beneficios que se emiten de los fondos públicos de la ciudadanía. Ningún regalo es entrar. Regalo sería de que saliera del dinero de ellos y sale de la bolsa de todos los nicaragüenses con el 6% constitucional. Así que no hay que bajar la mirada, no hay que rebajarse, completamente tenemos que aprovechar los recursos que son nuestros y tenemos que estar beligerantes también para actuar en el momento indicado. Ahora, Levis, ¿por qué es importante promover en los jóvenes el pensamiento crítico, el pensamiento libre? Yo creo que promoverlo es como que da la impresión de que no existe, sinceramente existe. Los estudiantes están activos en las redes, todos tienen Facebook, Twitter y en la universidad. Le digo a las autoridades y al Frente Sanista que van más de 18 mil estudiantes a estar ahí, de que no están convencidos de lo que han hecho y están claros de que tienen que recuperar la universidad. Y ustedes tienen secuestrada la universidad. Marcos Medina, Noticias 12.